Mi nombre es Carlos Andrés Lazo Alcalá, soy líder de la línea de investigación en recursos hidrobiológicos, pesqueros y fauna silvestre del Instituto Alexander von Humboldt en Colombia. En este caso nos encontramos aquí en el río Vita, en la cuenca del Orinoco, en el departamento del Vichada, Colombia, estudiando a la raya de río, la raya ornamontal Pontamotrigon-Motoro. Estamos investigando acerca de los patrones de movimiento y uso del hábitat por parte de esta especie. Los objetivos fundamentales son evaluar los movimientos diarios y estacionales de esta especie, lo que denominamos home range, y evaluar el uso del hábitat durante un ciclo hidrológico, es decir, durante la estación de aguas bajas, subida de aguas, aguas altas y aguas bajas. La viabilidad de esta investigación surge del hecho de que los datos generados como parte de este estudio, bien, en los ejemplares adultos que estamos marcando como veremos más adelante, es un target en la investigación ya que aportará información básica de utilidad para la conservación y el uso destenible de esta especie, en el marco del Plan Nacional de Rayas y Tiburones de Colombia, y, pues, por supuesto, dar recomendaciones para la conservación. Ahora vamos a proceder a inyectar el anestésico, que es el Lidocaína 0.3 mililitros. Son dos pequeñas inyecciones en la cola para no afectar, pues, a la raya, y es como un anestésico que se puede usar en odontología, cosas de ese estilo, para no molestar mucho la raya, y procedemos a instalarle el transmisor. Eso tiene un efecto prácticamente que inmediato. Estos estudios con telemetría acústica, que es la que estamos empleando en este caso, es de gran importancia, ya que nos permite definir, de acuerdo a este seguimiento durante el año, si la especie es fiel a su hábitat, si es fiel al área donde ha sido liberada, cuál es su ocupación, si se desplaza, si hay inmigraciones, etc. ¿Y por qué decimos que es importante y por qué lo estudiamos así en detalle? Porque, ustedes saben, hay una pesquería ornamental dirigida hacia esta especie, Potamotrigonmotoro, es la que se exporta mayormente desde Colombia para el mercado internacional. Y si la especie, si estos individuos, si estas poblaciones son residentes locales, son fieles o específicos a su hábitat en cuanto a su comportamiento, no se mueven mucho, si extraemos muchos individuos y pasamos la cota de cosecha, pues terminamos extinguiendo localmente a esta especie. Potamotrigonmotoro